Señores, saludos, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a Máfes y Tibichoy. Aquí estoy con un ícono de la música dominicana a nivel de bachata. Él es Antonio Gómez Salcedo. Estamos aquí con su esposa. Señora, ¿cómo está usted? Bien, ¿y usted cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Cuántos años tiene usted? 80 años. ¿Y Antonio? 88, le celebramos antes. ¿88 años? ¿Adiós días? Vamos rumbo a los 100. ¿Eso significa que usted tiene largo tiempo al lado de él? Al lado. Tenemos 57 años de casado. ¡Ay, mi madre! ¿Cuántos hijos tienen? Tenemos 5, 4 varones y una hembra. Ok. Señores, vamos a aclarar que yo le estoy preguntando a su esposa porque Antonio ya tiene la enfermedad llamada ansálida. Sí, problemas de salud, no oye bien. O sea, problemas de salud, no escucha muy bien. Por eso vamos, él va a estar aquí con nosotros, pero vamos a hablar con usted. Cuéntame cómo ha sido estos tiempos ya a nivel de la edad de Antonio en cuanto a los artistas que lo conocen. O sea, me refiero, si ellos lo visitan o qué. O sea, los artistas conocidos por ellos. Muchos de ellos, como Edilio Paredes, ha venido a visitarlo. Ese mismo, el que decimos ahorita que se murió, este... Bolívar Peralta. Bolívar Peralta. Paniagua, al principio, ese fue el primero que conocimos, que venía aquí siempre. Incluso él fue quien lo llevó la primera vez a Nueva York. Leonardo Padilla. Sí, sí. Y algunos de ellos, de los que más quizás compartían con él, eso no... Nunca han venido a verlo, no. Mira qué pasa, la cuestión de la música, en aquellos tiempos, no se conseguía dinero como se consigue ahora. Sí. Los artistas antes conseguían más dinero, o sea, ahora consiguen más dinero que antes. Póngase así, Antonio, un poquito ahí, sí, para que esté mejor. Pues bien, ahora es más fácil conseguir dinero. O sea, el que no consiguió en aquellos tiempos y no pudo conseguir ahora tampoco, pues... Eso quizás hace que haya una distancia entre ambos. Sí, sí. Porque a veces el dinero distancia a la persona. Cuénteme de su vida como esposa de un artista. O sea, me refiero. Yo me imagino que él tenía que andar cada rato, andando, vallaba a muchos sitios. Mira. ¿Cómo era eso? Este señor fue un hombre tan humilde, aún siendo, ¿verdad? Un artista, un agente, ¿verdad? De la farándula, de... Porque imagínate lo que son los altitas. Sí, sí. Músicos. Por eso le pregunto. Pero sí que siempre fue un buen esposo. Él, para amanecer fuera de las casas, tenía que estar tocando bien lejos de aquí, que tuviera que amanecer por allá. Pero él, aquí llegaba, aunque fuera amaneciendo. Nosotros siempre nos hemos llevado bien. Crió una familia, no te voy a decir con educación profesional, pero con respeto y humilde. Sí, sí. Él ha sido un hombre muy bueno. No parece que era hombre de las calles, como decimos. Porque los cantantes, músicos, son gente que amanecen pocos en su casa. Sí, porque también otra cosa, antes, según algunos artistas, uno escucha que ellos dicen que se tocaba por la bebida. Sí, sí. No era tanto por el dinero. Yo diría la bebida y la pasión de la música. ¿Y era verdad? Era verdad. Mira, con tal que tú digas, este señor era tan así, tan... Ese señor tan humilde, que por aquí pasaban gente que venían de trabajar machete, como decíamos en esos tiempos. Sí, sí. Y ellos se aplataban por ahí y les decían, venga a hacerme un par de canciones, que ahí iba él, y complacía a esos trabajadores. Qué bueno. Ha sido una persona muy humilde, sí. Mire, en esos tiempos no era fácil la cuestión del dinero. No había tanto dinero. Yo supongo que él no crió una familia solo con la música, ¿o sí? Sí, sí. Bueno, antes de él grabar, ¿verdad? Él también trabajaba. Pero después con la música, y sabe que en esos tiempos era dinerito lo que daban. Sí, eso era poco. Él tenía unos, vamos a decir, unos manillos, una gente que era que lo contrataban, que tenemos una fiesta en tal parte, y le daban cualquier cosa. Sí, antes era así, antes era así. ¿Qué eran cheles? De los artistas que, desde el tiempo de él, hay algunos que hoy están bien, como Leonardo Paniagua, ese tipo de artistas. No sé, parece que tuvieron otro manejo, o otro tipo de manager. ¿Sabes qué? Porque eso, como Paniagua, eran gente que contrataban también artistas para afuera. Y tú sabes que ahí tenían ellos lo suyo. ¿Usted tiene conocimiento de cuántos temas grabó Antonio en su tiempo? En esos tiempos, grabó mucho, porque... ¿Usted dijo los nombres? Dígame alguno. Mira, primero fue El Interno. Ese fue muy famoso, ese tema. Vamos a ver si lo dejamos ahí. De Qué Malo es el Pobre, Cariño del Alma, Dónde Andará, Falso Proceder, Amorcito de Mi Vida. La música ahora deja dinero, porque ahora usted sabe lo que son las redes sociales, ¿verdad? Sí, sí. A través de las redes sociales, ahora mismo un artista consigue más que lo que tocaban en aquellos tiempos, de fiesta en fiesta. Ay, muchachos. Entonces, esos temas que él grabó, ¿esos temas siguen siendo de él o él lo vendió porque antes se vendían, o ahora también? Eso no se sabe en qué ha parado, porque él no lo vendió, los que eran de él, porque había también muchos que también no eran de él. Sí, sí. Entonces, eso, según la gente comenta, o nos dicen aquí, que hay mucha gente que se han hecho de mucho dinero con la música de él. ¿A ustedes no le entra nada de dinero de la música de él? De nadie que va a entrar. Ay, Dios mío. El único que hace como algunos cinco años, no sé cómo se acordó, fue José Luis de aquí de la Vega, récord, que le grabó, que le grabó y lo mandó a buscar, y yo creo que fue que le dio 25 mil pesos. Esos son los que han conseguido los cuartos, pero hay que ver bajo cuáles circunstancias Antonio grabó con ellos, porque hay que ver eso también, porque existen contratos. Sí, ese es el único que... Aquí vinieron dos señores de la capital y le dijeron a este, el hijo de nosotros, el que estaba aquí, que ellos lo ayudaban, que fuera la capital para llevarlo... No recuerdo la casa esa, dice que ese dinero que le toca a Antonio por la música, ese dinero está, porque ese dinero no se pierde. Yo creo que hay una ley que existe sobre ese tipo de cosas, como que a veces se cumplen, no sé si al pie de la letra. Así vinieron ellos de aquí de la capital. Pero Antonio no registró ninguna canción a su nombre. Sí, tiene, tiene de él. Pero eso ustedes pueden averiguar a ver si... Sí, sí, sí. O sea, los hijos de ustedes, a ver qué ha pasado con eso. Sí, eso es lo que te digo, que esos muchachos que vinieron aquí, averiguaron allá y vinieron y le dijeron aquí de eso, de que ese dinero de las canciones de él, que están registradas por él, ese dinero le toca a él. O sea, que de la música, Antonio no recibe dinero. Nada, no, no, nada, de parte, de parte, no. Él solo ganaba lo que hacía en fiesta, lo poco que se ganaba antes, claro. Incluso, mire, él le grabó a Salón Mosa, a Doña Tala, creo que es de Guarachita. Ah, donde existía Guarachita. Guarachita, él le... pero eso no lo tiraron, nunca salieron. Eso no salieron. Nunca salieron, porque... Además, él grabó muchos temas que nadie sabe. Porque en esos tiempos comenzó como a caer la radio Guarachita y no lo llegaron a tirar. Pero en mucha parte él grabó, que nadie sabe. ¿Usted no llegó a participar en fiestas de su esposo? No, no, porque nunca fue fiestera. Nunca fue a Aura. Él sabe que las mujeres de esos tiempos, la cosa se ha decompuesto ahora con la juventud y las cosas. Sí, sí, la cosa siempre era de la casa, para los hijos. Fueron los hijos, claro, porque... No voy a decir que la de ahora no, pero uno era como más concentrado a su casa. No, era la vida diferente a esos tiempos. Sí, no era igual, no era igual, no. Guau, pero entonces el problema de los temas, eso ha sido un gran problema, porque es que algo tiene que entrarle de dinero, como están estos tiempos ahora. Digo que eso de José Luis, eso fue porque el dipuso sería, no sé por qué. Guau, su esposo fue famoso y hoy ustedes no reciben un peso. No, no. Aquí recibimos de... tenemos cinco hijos que para la gloria de Dios son hijos. Salieron buenos. Esos hijos no creen en cuentos con ese señor. ¿Desde qué tiempo Antonio está así? Porque yo vi alguna entrevista unos años atrás donde él tocaba la guitarra y cantaba en la entrevista. No, él no tiene tanto. Antonio tiene... como por... de estar así, así, que ya no oye nada, que no entiende nada, es como de dos años para acá. Pero él tocaba, él oía bien y cosas. ¿Ya usted no lo ha vuelto a ver jamás sonando la guitarra? No, 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 él no la toca ni canta, pero él no se acuerda ni de él. No se recuerda la canción. ¿Quién es él? Los nombres de los hijos no lo son. Nosotros tenemos 16 nietos y 7 vi nietos. Ah, pues ya. La familia va larga, va creciendo. Antonio, una cosa. Cuando Antonio comienza, porque todo tiene un fin. Cuando Antonio comienza a ya no, quizá no hacer mucha fiesta, ¿de qué siguen ustedes viviendo? ¿Sabes qué? Que Antonio nunca cayó por completo, tú oyes. Siempre se tocaba. Porque él siempre tocaba. Cuando no era, verdad, grabando, eran fiestas privadas. Porque él y un compañero de él, que le decían el gallo, que era un hombre que tocaba. ¿De aquí no es eso? Y ahí lo dejó, sí. Esa gente hacían fiestas donde quieran. Aquí no había un sábado en la noche que Antonio amaneciera en la casa, quiero decir, que siempre tenían fiestas. O sea, siempre le tocaba entonces. Sí, nunca dejó de tocar. Usted me dijo que Leonardo Paniagua llegó a hacer gira con él hacia Estados Unidos. Sí, sí. ¿Eso fue más o menos por cuántas veces? Con Paniagua fue una sola vez. Una sola vez. Una sola vez. Y después volvió con un muchacho de aquí de Salcedo, que lo contrató él allá en Nueva York. Y fue dos veces en Nueva York. ¿Y qué tiempo duraba? Por ejemplo, en la de Paniagua, ¿qué tiempo duró? En la de Paniagua duraron como un mes y diez días. No duraban ni dos meses, ¿no? Ah, pero entonces se hizo mucha fiesta, seguro. Sí, sí. Porque las giras que llevan un mes, se hace, se toca mucho. Pero después, en la otra que hizo, sí. Vino al mes o antes, sí. La parte económica en cuestión a la gira, ¿se notaba la diferencia? Claro que sí. Quiero decir que él le iba bien. Le iba bien. Sí, sí. Incluso la gente comentaba que Paniagua no lo volvió a llevar. Porque parece que él gustaba más, ¿no? La gente comentando. Le gustaba más el tema. Comentando. Bueno, pero quizá no, porque Paniagua siempre ha sido un icono. No, no, porque como él estaba quizá que viajaba mucho, ya a la gente le gustaba gente nueva y por eso. Sí, no, esa cuestión es de gira. Porque a mí me gustan mucho las canciones de Paniagua, mucho, mucho. Un artista. Incluso uno de los artistas de aquellos tiempos que se mantiene. No, pero ese hombre era de aquí. Aquí venía él. Y él no esperaba que la carne se mareara para ahí estar ella sacando de los caederos. O sea, era de confianza. Oiga, ya, ese hombre era de aquí. ¿Tú volvió más para acá? Jamás en la vida, jamás. Yo deseo verlo. Y ahí está muy chueco, sí. Sí, ya le da un poco. Pero todavía canta Paniagua. Esa cuestión de la gira, tal vez, o sea, yo pienso que tal vez no era por cuestiones de rivalidad, sino que la cuestión de gira es, si las fiestas no están, pues no se contratan. No, no, eso es. Porque no van a ir a la cara para allá, ¿sabes? Eso es. Puede ser por eso. Eso es así. Artistas que usted conozca, que venían aquí aparte de Paniagua y Bolívar Peralta, usted me dijo, ¿cuál es más usted recuerda? Ah, Edilio Paredes. Ah, Edilio, te me dijo, sí. Edilio todavía toca mucho. Ay, ay, ese es mi compadre. Ese muchacho, no recuerdo el nombre, que no es de Edilio. Pero aquí de Artista visitar mucho a Antonio, no eran más que eso. Aquí vino un músico que le decían, yo creo que era Berto que se llamaba, pero ese nombre era músico. Le gustaba venir aquí, pero ese era una estrella de hombre tocando. Sí. Sí, porque hay músicos. Ay, ay, ay. Hay músicos y hay cantantes. Y hay cantantes que son músicos. Que son músicos, sí. Él era cantante y músico. Cantante y músico porque tocaba. Porque él tocaba. Tremendo. Donde Edilio y él, y al que yo te dije, a ese que yo le digo que le decían el gallo, ese también venía mucho aquí. Sí, donde esas tres gentes estaban nadie se quería ir. ¿Por qué? Mire, doña, por aquí había un artista un poco cercano a él de su tiempo, que era uno de los mejores, que era Eladio Romero Santos. Ah, no, Eladio. Mira, esa muerte de Eladio se lamentó muchísimo. Un hombre que cantaba, cará, que despertaba a todo el mundo. Sí, sí, bueno, era el mejor de su tiempo. Sí, sí, en esos tiempos. O sea, no quiero decir que... No, 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 se puede decir. Porque esa música de Eladio, hasta los viejitos sentados. ¿Qué pasa con Eladio? Porque Eladio marcaba una diferencia, que tenía como un ritmo diferente en cuanto a los lenguajes. Claro, claro, claro que sí. Y había otros que tenían su bachata, su bolero, como se les decía antes. Y que esos tiempos eran merengueros, la gente no es que conoce. Exactamente. Mira ahora, una gente de esos tiempos, de nosotros, que le pongan bachata, ¿qué va a saber bailar eso? Ahora los bachateros casi no hacen merengues, son pocos los que lo hacen. No, no, pero cuando no le tocaban un merengue en fiesta, eso era de fifarado todo el mundo. Usted lo salía a bailar a veces. Sí, a mí me gustaba mucho, bailaba, bailaba, bailaba. ¿Cómo fue la relación de ustedes dos? O sea, como pareja, se peleaban mucho. Ay, 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 no. Porque como él tenía que andar mucho. Ay, no, mi hijo. Yo creo que no he visto un ser como este. Tal vez yo tenía algún mal defecto. A veces era escandalosa. Pero ese señor, ¿qué te digo? Nosotros nunca hemos porfiado de armarnos bocas. Tú oyes, siéntate bien. No. A veces uno se pone guapo, tú oyes. Sí, eso es normal. Hay mujeres celosas que los hombres, verdad, tienen que llegar de temprano. Ese señor llegó muchas veces aquí pintado todo eso. Parece que bailaba. Y de manera, me lo mandaban embajado. Y para mí, ¿qué? Digo, yo eso era bailado. Yo siempre puse las cosas. Yo nunca. Pero que también, en cuanto a un artista, la esposa tiene que entender muchas cosas. Claro. Para que no se desbarate la pareja. Porque él, como artista, y en esos tiempos eran famosos. Quizás a una mujer le iba a dar un abrazo, un beso, como un saludo. Y quizás lo pintaba bien. Y es que yo siempre decía, yo confío en él. Y sabía por qué. Ese señor no amanecía afuera. Si le hubieran gustado a otras mujeres por allá, se quedaba, ¿verdad? Se quedaba. Que está tocando. Yo nunca fui mujer de pensar, de salir atrás y de cómo salen algunas mujeres, a ver dónde están y con quién están. No, porque mi mamá y mi papá eran dos personas tan unidas. Y esos valores nosotros los adquirimos. De no celar ni andar peleando todos los días. Incluso, te digo que ni siquiera nos hemos puesto como gente que pelea hasta en la cama y uno se va para otro y cosas así. Nunca pasó. No, 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 no. Qué bueno. Gracias a Dios. Mire una cosa. Y escúseme que yo le hable tanto de lo económico, pero para que la gente sepa, aquellos que nos puedan ver. Usted me dice que él se mantuvo siempre tocando. ¿Qué más o menos le quedó a Antonio de la música? ¿De la música? Bueno, quedamos aquí. Aparte de lo poco que se ganaba. De lo poco que se ganaba, porque era que, como te digo, era cosita lo que daban en la fiesta. Sí, sí. Que, porque no teníamos que ser una familia grande, daba para los gastos de la casa. Pero, sin embargo, él, sí, nosotros nos quedaba, que en esos tiempos, como vivíamos aquí en el campo, criábamos y cosas, y siempre nos manteníamos, y manejábamos el peso también de las crianzas de cerdo que nosotros hacíamos. No, pero de decir, de carros, de cosas, usted oye, material. De cosas materiales como vehículos, nunca compró de la música. Sí, ahí tenía un motor grandote, tenía así. Bueno, de antes, tener un carro era tan fácil. Era difícil. Era difícil. Yo recuerdo una entrevista que le hice a un hermano de Tatico Enrique, que él me dijo cuando Tatico compró un carro, que era cuando fue allá, un escándalo. Ah, ya era rico, millonario, porque de una vez, ¿quién lo tenía? Sí, no era fácil. Un motor ya era un gran logro. Sí. ¿Qué otra cosa usted recuerda de esas andanzas que tuvo su esposo en fiesta? ¿Algún recuerdo? No tengo recuerdo, mijo, porque fue tan dichoso que no puedo decir que hubo fiesta, que matan gente, que se pelean, que esto, que... Tú oyes que a veces suceden muchas cosas feas en la fiesta. Fue un hombre que no se vio envuelto, ¿verdad?, en riña, en la fiesta donde él tocaba. Bien borrachito, sí. Bebía. Todo bebía en ese tiempo. Más que una puerca. Que si tú bebías... Que si tú tomabas cuando joven... ¿Y yo no? Tomaba cuando joven. Si bebías arroz... Dile... Lo que no bebí fue poquito, dígale. Ya él no entiende. No, él no sabe. Ya él no entiende bien, pero... No sabe de nada. Muchas fiestas de esas eran por bebidas. Sí. Que se hacían... Ay, pero ¿qué tú dices? Lo buscaban, el que lo buscaba, escogía su parte y le daba algo, eran los músicos. Sí, sí, antes era... Eso era por andar. Antes era también la pasión de usted tocar. Sí, de tocar. Tenía que tener pasión por eso, por la música. Porque por dinero no se tocaba. Eso era lo de menos. No. Ahora es que los artistas se hacen millonarios de la noche a la mañana. Y cantando muchas veces caballa. Hay músicas que dicen tantas cosas ahí que... Sí. Sí. Él sabe que el doble sentido en la música ha existido siempre, pero que ahora es como más directo. Más directo y más cosas. Ahí ponen a veces unos cantos que yo les digo, bueno, aquí no. Porque dicen muchas cosas, ¿verdad? Cosas que son tentando el pudor de la mujer, la seriedad y todas esas cosas feas que dicen. Ahí lo tenían aquí, los enamorados. Cuando se enamoraban esos muchachos que no lo querían los viejos enamorados de sus hijas o que la muchacha no lo querían, de una vez lo buscaban para irle a dar serenata. Ah, pues a los tres días de una vez, esa serenata parece que le movían no sé qué. Y así le ayudaba a conseguir la novia. Pero vuelvo a que usted menciona eso. ¿Cómo ustedes se consiguieron? ¿No hemos hablado de eso? Díganme de eso. Nosotros somos de aquí mismo los dos. ¿Usted fue novia de un artista? Sí. Vamos a ver, cuéntenme. Nosotros somos de aquí mismos los dos, ¿verdad? Sí. Él vive allá, más allá. Y él vivía enamorado de mí. Se enamoró, vivía en la capital. Porque ahí duró un tiempo allá, son de una hermana, ya sí. Allá fue que se inició con la música y fue haciendo fiestas y cosas. Entonces, en esos tiempos, cuando teníamos amores, comenzó él a grabar allá en la capital. Los primeros que grabó, sabe que le daban un porciento de cinta, de long play o de los discos pequeños. ¿Por qué, a la venta? Sí, para ellos venderlos, sí. Ok. Y cuando él venía de allá, que venía, que comenzó a enamorar, me dijo, pero mira, ¿sabes que uno, cuando está joven, lleva el mundo por delante? ¿Usted recuerda la edad, más o menos? Cuando se enamoró de mí. ¿Cuándo comenzó, sí? Sí, yo tenía como algunos dieciséis años, diecisiete. Ok. Y cuando yo le decía, pero mira, él era flaquito, o es, porque ya tú ves. Sí, sí. Y yo decía, pero si esta araña cree que yo le voy a poner asunto. En esos tiempos, tal de coger, porque todo el mundo le tira los pies. Y él privándose la edad. Sí, sí. Mire, y eso era donde quiera que yo salía y cosas. Bueno, sin embargo, al fin, está toda la gotera en la piedra hasta que le hace voy, yo decía mi mamá. Ya, se consiguieron entonces. Sí. Después, ahí, se enamoró, ahí. Bueno, vino y habló con mi papá aquí. Y después vinieron, hicimos, vinieron la familia, hicimos compromisos. Y duramos como tres años de amores. Sí, porque antes se duraba mucho. Sí, sí, al fin, que antes no era así a correr. Sí, nos casamos y tuvimos cuatro hijos. Pero no hemos llevado bien todo el tiempo. Usted me dijo ahorita que tenían cinco hijos. Cinco. Cinco, sí, rectifico. Cinco, una hembra y cuatro varones. Después de, después que se casan, como en qué tiempo que comienza la fama de él. Ah, lo mucho. Lo mucho tiempo. Sí, sí. Sí, eso fue de, como de dos o tres años de, así, échate así, triba, tinchín. Ahí, porque descansa. Después de dos años por ahí para adelante comenzó a calentarse las cosas y comenzaron a moverlo de allá arriba, tú oye, en la casa de grabaciones. Y a darle mucha payola y fue creciendo las cosas y de ahí surgió. ¿Usted lo veía eso como un logro o usted veía eso como algo normal? No, yo, como que nunca. ¿No le daba ni frío ni frío? No, no, no. Para mí, nunca, verdad, como a veces uno se siente cerata o orgulloso de decir, es un artista. No, no. No, pero yo le pregunto por qué. No. Yo le pregunto por qué, que en ese tiempo, como no se le daba a mente tanto al dinero, porque ahora usted ve la gente más corta. De una vez la gente decía, no, pero yo voy a estar bien porque es un canto. No, no, nunca pensé en eso. No, 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 te lo digo con sinceridad. Nunca pensé. Bueno, mi dueña, yo creo que hemos hablado bastante. Pero sí, ha sido interesante. Sí, me gusta. O sea, usted ha sido... No te desnudes. Mira, hay una señora aquí, te ve desnuda. Ustedes han sido muy amables. No, pero yo espero que se repita que hay muchas cosas más que hablar. Sí, después yo voy a volver. A ver, sí. Pasamos un rato hablando. No, y ve como la gente se entera de que, porque el otro no llegó, porque hay muchas cosas que, que es bueno. Sí, porque la gente de, bueno, las generaciones de ahora y los artistas de ahora, ven esa gran diferencia que hay entre ellos y los artistas de antes. De antes. Que el de antes, muchos artistas no tienen a veces ni de que vivir. Nada, nada. Usted me dice que le da gracia a Dios por sus hijos. Sí, 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 sí. Pero hay otros que... Porque aquí no entra dinero de... Pero somos gente que vivimos, ¿verdad? Porque si uno tiene lo que necesita... Para vivir, porque ya en especial nosotros, lo que necesitamos es alimentación, que no nos falte la comida, que la medicina, que... ¿Verdad? Y gracias a Dios. Y vivimos tranquilos. Y vivimos tranquilos como vivimos, que tú no sabes nada. Tiene 80 años, me dijo. Y él 88. Y él 88. Esa prenda preciosa, ¿qué? Bueno, ya a usted le toca seguirlo cuidando, porque él está como un niño. Ese es niño en la casa. Sí, no sé, a veces no se encojona o algo. A veces me quiere esa viaja, pero digo, muchacho, estate tranquilo. Pero él nunca ha sido hombre de... Ya. Mi doña, démele un consejo a esa juventud de ahora que están en el mundo de la música, aunque sea diferente de lo que su esposo hacía. Sí. Pero es música. Claro que sí. Es música. Ah, pues bien. Quiero exaltarle, ¿verdad?, a tantos jóvenes que están en la vida de la música, para que aprovechen estos tiempos, ¿verdad?, que bastante favorables son en la música, para que echen para adelante. No se lleven, ¿verdad?, de los placeres, de disfrutar lujo, sino aprovechar la juventud para el futuro cuando, ¿verdad?, tengan sus hijos. Y para que los hijos, su esposa puedan ser una persona que tengan ya su vida asegurada para la vejez. Así es. Muchas gracias. Señores, estuvimos aquí con la esposa de Antonio Gómez Salcedo. Como ya le dije, muy amable usted y su hijo que conocí. Antonio, no hemos podido hablar con él por sus condiciones de salud, pero aquí está con nosotros. Y ya ustedes saben, mi gente, síganos, los que no nos siguen, y esto es Máfes y TV Show.